En fin, continuamos. A ver dónde está el despertar. Cuchilla, muerto. Llega ya a nivel 32, coño, madre mía. Está tardando una barbaridad en evolucionar. Uff, casi la cago. Bueno, aquí es cuando me di cuenta que la requié. Le puedo poner golpeaéreo, eh. Sí, sí, muy listo de mi parte, la verdad. Vamos, cárgatelo, por favor. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, tío. El 16 segundos, ¿en serio? Al final, el récord mundial va a estar contra mí, eh. Bueno, voy a meter el honda voltio ya. Le he cagado bastante, lo sé. A ver. Tengo un da voltio, amigo mío. A ver cuantos peces de un da voltio me quedan. Trece. Vale, dos ondas voltio Y si hace falta pues tengo varias vallas zanamas Tiene ataque X Madre mía, que la he cao Sabía que tenía que esperar a Peliper, es que lo sabía Bueno, ya vino Peliper Ya no puedo meterle el ataque X Pero lo visto no da por estar Skarmory No metas el crítico De verdad que puede meterme ala de acero No sé, ¿por qué no me mete ataque ala o algo así? Es que si me mete ala de acero, ¿luego qué hago yo? No Ya le he cagado Ah no, que todavía no me he... Esto todavía no ha acabado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Mi querido Kekleon acaba de morir No Bueno, hasta luego Bye bye